Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios Hablar, pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfilía de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Te he dejado de adorar Las veces que me ha visto llorar Las veces que me ha visto llorar La perfilía de tu amor Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Te he buscado por doquiera que yo voy Sé qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar